... ...desde la autopista Palinesco, les dejamos con el audio ambiente. Ahorita lo primero es hacer el descoge del agua, para tener que reacentar el caballo. Muchas gracias por todo el trabajo, veo que están bien activas las 6 excavadoras acá y otra en el kilómetro 45, que tenemos un problema casi igual a este. Lo único que hay allá en la carretera no ha cedido todavía. Estamos tratando de achicar el agua con bombas y una excavadora tratando de iniciar. Siempre el mismo problema de falta de mantenimiento. Baja de madera, de todo, del bolcaño y viene a hacer los problemas. Y se tapó. ¿Y entonces abrieron ese canal? a la boca de la tubería y que debe estar así como está que debe estar así taponada de basura ese es el tema algo tan básico como tirar una botella de plástico en algún lado termina teniendo un efecto terrible en la infraestructura el fin de semana llegaron 36.000 toneladas de basura 36.000 solo en el fin de semana si tenemos que poner esa parte de manejo el tema de manejo de basura no es un tema únicamente de hormato es un tema ya de daños estructurales muy serios ah gobernadora que tal como está ah que gusto de verla como está Gaby ahí está muy fácil este está débil ingeniero entonces estaban estimando ustedes entre 4 a 6 semanas tener ya reparado el terreno ahorita todo depende de cuando lleguemos al nivel de la tubería a ver qué daño es el que encontramos si la tubería colapsó por tiempo de vida por pudrición o solo es un taponamiento y todavía está funcional si está funcional solo buscamos el tapón y reemplazamos la parte donde está el problema que la tenemos la tubería ya en su lugar ¿podrían ustedes hablar de allá para acá? perdón pues al llegar al encontrar la tubería ya ya podemos estimar los tiempos pero por el momento de 4 a 20 semanas bien y habría una forma de acelerar el proceso no, equipo tengo suficiente equipo tiene si hay suficiente equipo si traigo más no voy a tener espacio no va a tener espacio o sea que equipo hay solo que las condiciones del clima nos dejan trabajar un poquito más fuerte si vamos a ver al otro lado ¿qué profundidad tiene esa vaguada? ¿de ahí para la cota híbrida de la tubería hay otro objeto? ya ahí ya ahí hay como para quedar sin lápiz cuidado cuidado buenas ¿dónde está la salida? por ahí ¿dónde está la salida? el tubo de salida allá se ve ah, ahí se ve ahí hay 22, 23 años de altura desde el nivel de la carretera nosotros creemos que con la presión que hubo el tubo lo expulso y lo dejó o sea que lo más probable es que sí está roto sí, que hay que repasar alguna parte eso es lo que creemos porque si usted ve la tubería desde aquí se ve buena con su tratamiento nivelado y todo eso ajá el probado entonces eso indica que va a estar bueno hasta más abajo y que allá sea exacto allá se está todo eso hay que cambiar ¿no? ya, ya hay que tener una pregunta alguien comentaba al verlo con otro y ver el borde del asfalto porque ahí faltaba más trabajo de la base ¿cuál es su opinión al respecto de eso? cuando usted mira al asfalto y mira la base debajo del asfalto eso es como se hace usualmente o sea son acusaciones incutadas está normal está normal el problema definitivamente no está con la viento ya y también en el 39 pues ahí el ejército ya está desasolvando otra tubería que le da problemas a Tampalegui ya anoche ya llegó y lo dejamos instalado ahí para que entre... o sea que ahorita estamos trabajando en tres puntos el 45 este y el 39 gracias y hoy me tuvieron en la radio y estaba comentando el periodista que había otro... otro socavón o se estaba viendo un socavón en el 14 ah sí, sí así que... yo no he podido volver porque estaba aquí en el 16 exacto en la agencia ¿cómo se ven los tiempos si te vieron en este momento? porque usted la vez pasada que estuve acá me contó que estimaba dos semanas para que ya haya paso ¿cómo se está viendo ahora? eh... lo mismo yo... el plan es de que vencamos y admitemos estos dos días correcto de empezar por acá para... porque si ustedes ven ahí tenemos que hacer un muro de contención para... para detener la tubería y ese muro nos va a llevar tiempo pero eso... eso se puede hacer después ya de... tener tráfico habilitado acá y luego trabajar sobre este lado de... de bajada lo que me comentaba exacto ya es la tarea y en este momento cuando decimos que va a tomar y tenemos la maquinaria de recetario las veinticinas tres semanas tres semanas tres semanas tres semanas tres semanas tres semanas y eso tiene que... tenemos bastante equipo y... y está bien y tenemos gente ahí trabajando casi de... de seis a seis eh... si esto tiene que... no puede parar para poder... no, no aquí no hay sábado no hay conmigo no hay día del padre jajaja feliz día del padre a propósito jajaja 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 bien estamos viendo el trabajo que están haciendo yo no sé si pudieron ver todas las maquinarias estamos aquí con el ingeniero que es responsable de... de... de este esfuerzo se está haciendo todo lo que se puede eh... no se ha... no se están haciendo las cosas de manera superficial se están yendo realmente de manera estructural se está haciendo la búsqueda de... el conducto de desagüe que fue el que se estima que causó el problema al haberse despasado porque si ven allá la basura al final el problema que tenemos es que como no tenemos un manejo adecuado de basura en el país se nos llenan todas las cuencas todas las cañadas de basura y al final eso tapona los desagües y crea pues desastres como esto algo tan sencillo como tirar una botella de plástico causa al final en un lugar en cualquier lado y no en un lugar donde tienen que depositarse causa problemas como esto pero lo que vemos es que está haciéndose todo lo que se puede aquí está la maquinaria le preguntamos al ingeniero nos dijo que ya no se necesita más maquinaria tiene todo lo que se puede y que además están haciendo ya trabajos de prevención en otros dos puntos en esta misma ruta en el kilómetro 39 con el batallón de ingenieros del ejército y en el kilómetro 45 ya previniendo problemas destapando caños exactamente tratando de evitar que suceda lo que hemos visto que ha sucedido acá con el tema de apm estamos terminando desde hace varios días hay una serie de conversaciones que estamos teniendo con apm que estamos teniendo con actores del sector privado que estamos teniendo con el congreso de la república y estamos preparando ya la respuesta que va a permitir que se resuelva el problema sin que haya una disrupción del tráfico de mercancías en el puerto eso ya se ha venido avanzando este y realmente hace un trabajo conjunto muy positivo muy positivo y con las obras inconclusas y con las obras inconclusas bueno el problema de las obras inconclusas son temas de falta de pago o que algunas veces porque no hay pago otras veces porque se deja tirado el ministerio de infraestructuras está haciendo precisamente toda la revisión de cuál es esa situación de cada uno de los contratos que hay para identificar donde hay una pago que no se ha hecho que es el que se necesita para permitir que la obra avance o donde ha habido un abandono de por parte de algún constructor de una obra y entonces tomar las medidas del caso para que pueda seguir adelante desde el presidente pregunta el barco perea perdón el barco perea el barco perea presidente muy buenos días autoridades que la acompañan quisiera saber cómo avanzan los trabajos el día de cuantos días más para poder habilitar por lo menos algún carril para que pueda comenzar el tránsito esa es la primera y segundo si han detectado en otro lado del territorio guatemalteco algún punto que tenga sojavamientos o que necesite también una intervención por parte del misil mire bueno como usted ha visto aquí el trabajo no es superficial este es un trabajo de fondo lo que se ha ido es a identificar exactamente cuál es el problema que en el funcionamiento del canal de desfogue del agua generó que exista este desfogue que están viendo ustedes todo el equipo que está desplegado tenemos a realmente estaba hablando con el ingeniero por dónde estará el ingeniero pero ahí está el ingeniero que no descansa que está aquí supervisando y le preguntaba si se necesita es un problema de equipo si es un problema de gente me dice que no que los elementos que son necesarios en términos de equipo ya están acá que lo que pasa es que se está haciendo todo esa excavación para poder llegar hasta ese tubo que es el que falló que está muy profundo dentro dentro de la tierra para poder entonces ya hacer la reparación y empezar otra vez de regreso él estima que en tres semanas vamos a poder tener un tránsito parcial en la carretera en lo que se termina de trabajar sobre este lado que va a ser necesario va a ser necesario poner un muro de contención y tirar ya las otras vías que de manera que más o menos en unas seis semanas estará el tráfico normal restablecido pero por aquí en tres semanas ya se va a poder pasar los puntos mire de hecho ahorita estábamos hablando con el ingeniero ya se está trabajando en esta misma carretera preventivamente en dos puntos más en el punto número 39 se está trabajando junto con el batallón de ingenieros del ejército para precisamente destapar uno un canal de estos de desagüe que estaba ya tapado precisamente por el mismo fenómeno de de la basura que baja con lo con todos estos la jares es una mezcla de árboles ramas piedras pero también hay muchísimo plástico muchísimo desecho que nosotros las las personas hacemos así que una recomendación a todo el mundo es por favor tirar una botella de plástico tiene consecuencias graves es mejor ponerlas y depositarlas donde sea necesario entonces ellos están trabajando en el kilómetro 39 en eso y en el kilómetro 45 el ingeniero tiene otro equipo que está también trabajando preventivamente para evitar que haya un deslave de esta naturaleza estamos recibiendo reportes de problemas y de daños en otras carreteras del país pero tenemos desplegados recuerden a los equipos del batallón de ingenieros y de covial que están respondiendo en la medida de la necesidad esta es una despliegue de prevención que se hizo precisamente para facilitar que en cualquier lugar que haya algún tipo de problema como este los equipos técnicos se puedan movilizar lo antes posible y tratar de contener el daño si nosotros estamos conscientes y es algo que se está viendo con el ministerio de comunicaciones lo primero y con la conred es tener un levantado exactamente de cuáles son todos los lugares en donde existen problemas este hacer una un inventario implica también tener la capacidad de decidir en términos de prioridad cómo se va a ir atendiendo porque desafortunadamente hay muchas a veces no existen la capacidad de atender en cada uno de los puntos en donde se necesita entonces se va a ir haciéndolo de manera prioritaria pero es ahí donde entran otras instituciones de la conred que en tanto se logra resolver el problema de tipo estructural que causa un deslave o un problema de esta naturaleza por la inclemencia del tiempo entonces el ministerio de educación pone a disposición albergues la conred moviliza apoyo de alimentos y es algo que estamos ocupados y en donde estamos viendo lo que está sucediendo en todo el país Presidente lo que ha ocurrido acá pues ha llamado mucho la atención obviamente porque es un paso donde miles de vehículos se recorren se ha analizado si hay otro lugar que podría estar así de vulnerable acá cerca de los ciudadanos estamos trabajando ya lo comenté están dos puntos adicionales en donde ya en esta carretera se está trabajando de manera preventiva en el kilómetro 39 y en el kilómetro 45 y en esos dos lugares ya hay equipos en este momento trabajando para evitar que tengamos una situación de estas La última pregunta es de Rodrigo Pérez de Gérez de Provención Presidente, buenos días Muy buen día Dos preguntas Una es que por el momento a mí me podría adelantar algo sobre la propuesta que están ustedes ya tienen elaboradas para que no haya este problema Mire hay una propuesta que está saliendo que es el resultado de trabajo de distintos actores Este, y que va a evitar que haya una disrupción en el funcionamiento de los puertos Eso es lo que le puedo adelantar en este momento y que es realmente un caso de trabajo común La última pregunta, Presidente, es que la semana pasada del Ministerio Público que se ha hecho hacer videos del Ministerio de Finanzas para la investigación que también hizo Minkos y el día después solicitaban el que fue la captura de nueve personas en la ciudad, al caso de Tomás Bueno, lo que vemos es un Ministerio Público que sigue empeñado en acosar, en hostigar a las autoridades legítimamente electas Intentó hacerlo a lo largo de todo el proceso electoral, no lo ha logrado En este momento continúan en esta situación y es por eso que nosotros consideramos que es necesario que la señora Consuelo Porras deje ese lugar para poner a alguien que se dedique no a obstaculizar el funcionamiento del gobierno sino que permita que las instituciones salgan adelante Gracias, señor Presidente, muchas gracias, señora Marta Quiero comenzar con los saludados, ya se está trabajando El alcalde de Palino El alcalde de Palino Perfecto, que bueno Estamos en apoyo con poderes Todas que ha sido un punto de apoyo de verdad Hemos estado ahí trabajando, participando en la Ferga que solo uno que hace la escuela de palo por ahí va a pasar a hacer paquete de la ciudad La escuela está acabando en el centro de Palino La escuela está en el mercado Es que está suspendida La escuela está suspendida Por este El delante de los Está suspendida las clases en el departamento En este departamento Así que estamos Se está coordinando, estudiando, trabajando Y he estado en comunicación con el ministro de Defensa también He estado en toda la institución Y apoyando también con maquinaria Y también los alcaldes El estado de prevención han solicitado maquinaria Porque ya no esperamos Esa situación en el puerto de San José Se pide una maquinaria abilada Que está en la naval Esperamos que nos la puedan proporcionar Para que de manera preventiva Que las familias no sean inundadas ¿Y sobre qué río se tiene que trabajar? ¿Y ustedes ya están en contacto por el Ministerio de la Defensa para eso? Sí, el Ministro de la Defensa ha estado pendiente Lo único que queda pendiente Es que realmente me confirme Si me va a dar la maquinaria Para poderla trabajar en puerto ¿Una draga? Sí Es una maquinaria El problema que ha tenido Es que no hay muchos operarios Que puedan Manejarla Utilizar esa maquinaria Ajá 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 Gracias por ver el video.